La volviendo a abandonar, que te va a pasar a quedar Es como el cuore. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el video material? ¿Se lo haces? ¿Se llama? ¿TUGA, DUGA, DUGA? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿TUGA, DUGA, DUGA? ¿TUGA? ¿TUGA, DUGA, DUGA, DUGA? ¿Una pregunta si lo roba? ¿Que estáte acá o este al de acá? ¿Cómo lo querés? ¿Viene, no se volvivenza. ¿Se realiza? ¿A dónde lo robaste? Dbro? ¡Toma, buscamos! ¡Viamo! ¿Tiene un ago de un piano? ¿Sí? ¿Toma, ¿sabee? ¿Toma tu? ¿A partir de su palcia? no... no puede ver me piacciono me piacciono no ando y hubiera y bueno ¡Hasta el reno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ warned you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero al termine de la cena se podrá ballar la música que el maestro definirá la estruz. Facciamo un inicio de cómo podré cominciar esta semana. A las 8.30 las regalas derivan elegantes. ¿Como elegante? Parte menos. Una parte menos, una elegante. Elegante es también en el asiento. ¿Puedes? Lo porto este momento. ¿Puedes? ¿Como elegante? No lo puedo decir con él. ¿Puedo cantar? ¿Como lo ha cantado a partire? ¿Como, Bena? Biena. ¿E tu la elegante? Ve. ¿Vine a guardar? ¿Ley, me ha cantado muy bien? ¿Buenas palabras? Este, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso a México! ¡Maldello diferente! 2 3 4 4 4 5 4 6 Oh, my Peel my heart, son Let me shake Oh, my boy You are all alone Oh, my You are all alone Oh, my Let me shake Oh, my You are all alone Parolo laterale? Yeah, yeah ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!